Con tarjeta níquel puedes realizar compras online. Hola a todos bienvenidos una vez más a mi espacio de Chascaliz. El día de hoy quiero compartirles un poco mi experiencia y como también responderles algunas preguntas que me hicieron sobre esta tarjeta níquel. Muchas personas yo sé que ahora en mundo moderno y en mundo actualizado hacen compras por internet y por lo cual tienen muchísima duda sobre esta tarjeta. Recuerden que esta tarjeta por hacer videos, por compartirles, a mí no me paga así que no vayan a decir que yo les engaño. A veces hay personas que trabajan porque les paga y dicen cosas que no es. En caso mío no, nadie me paga así que a mí me gusta compartir. Yo sé que muchas personas a veces aquí estamos con pasaporte, somos de otro país, no sabemos y estamos pidiendo mucha información ¿no? Entonces por lo cual a mí me gusta compartir para que pues de esta forma muchos pueden facilitar su vida aquí en España. Bueno, entonces esta tarjeta níquel amigos sí sirve para hacer compra en online. Hace poco yo me pedí una cartas Pokémon, creo que a mi niña que le encantan cosas de los niños. Yo me pedí para probarlo. Entonces lo pedí y la verdad sí me valió. Me pedí por Amazon, así que me llegó perfectamente, me cobraron como es, así que todo normal. Te llega mensaje. Lo bueno de níquel que me encanta es que siempre te avisa. Por ejemplo, que se cobraron tanto o tú, por ejemplo, tu próximo recibo va a llegar, te falta el dinero. No sé, o sea, esa parte a mí me gusta. Siempre mandan un mensaje, siempre te van informando. Entonces amigos, ustedes ya lo saben. Si ustedes quieren hacer alguna compra por internet, sí les vale. Recuerden que esta tarjeta tiene número de IVAN. Cuando una tarjeta tiene un número de IVAN, es como una tarjeta, no sé, de toda, como cualquier tarjeta española, ¿no? Cuando no tiene número de IVAN, ahí sí es un poco complicado, porque para cualquier trámite a veces no vale, porque esta tarjeta no es española, sino que pues de cualquier otro, ¿no? Entonces amigos, hagan su compra con toda tranquilidad, no tengan duda. Lo único que ustedes tienen que tener es fondo dentro de ello. Obviamente, si ustedes no recargan, no van a poder comprar. Entonces, como cualquier tarjeta, ¿no? Entonces, simplemente al momento de pedir, les va a pedir como cualquier número de tarjeta. Entonces, al momento de comprar cualquier producto, lo hacen normalmente y les va a pedir todos los datos como para cualquier tarjeta. Entonces, ahí ustedes simplemente ingresan tal como dice, tal número de tarjeta y todo lo que les pide, van a ingresar normalmente para que de esta forma su compra sea correcta. Obviamente, no van a poner ustedes nombre de otra persona o nada, no. Si no, tiene que ser el titular de la tarjeta y todo ello para que de esta forma, pues, no tenga ningún inconveniencia con su compra. Bueno, amigos, espero que les haya servido. Más que nada, les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse aquí abajito si aún no se han suscrito. Y también les invito que me sigan por mis redes sociales como Chascaris. Y ojo, para que ustedes sepan un poco más de esta tarjeta, recuerden que tengo muchos videos. Visítenme por mi canal de YouTube y también les voy a dejar aquí en cajita de descripción. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!